Hola chicos, hoy estaremos hablando de Venus Adquisition, sede central de Venus, Estados Unidos. Código de Venus, VENA. Precio de inversión de VENA es ahora de 10.37 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Venus. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.